Únete a sumedico.com en las redes, tu portal de prevención, bienestar y salud. En un intento por frenar el molesto problema de las personas que orinan en lugares públicos, la ciudad de San Francisco puso repelentes de orina en algunas de las paredes de los edificios. Se trata de un recubrimiento especial para que la orina rebote y caiga en los pantalones y zapatos de quien utiliza estos muros como baño público. Es una especie de karma. Mohamed Nourou, director de Obras Públicas de San Francisco, ve este proyecto como una solución eficaz de alta tecnología para desalentar a las personas a realizar estas acciones, mientras que le ahorra una gran cantidad de dinero a los residentes. Creo que estamos tratando de hacer nuestro trabajo muy sabiamente y al hacerlo de esta manera podemos ahorrarle a la ciudad una gran cantidad de dinero si la gente simplemente no se desabrocha sus pantalones en el lugar equivocado y acude al lugar correcto. Al hacer este proyecto esperamos que esto mismo suceda o de lo contrario usted pague el precio, pantalones y zapatos mojados. Y no creo que nadie quiere eso. Nourou asegura que el proyecto está funcionando, después de colocarlo en las paredes de 10 lugares públicos diferentes. Todo gracias a la innovación y la nanotecnología que dan una lección a las personas con tan solo un recubrimiento invisible. Además, en los distintos lugares de la ciudad de San Francisco, se han dado a la tarea de colocar letreros que adviertan a los peatones sobre las sanciones a las que pueden ser sujetos, invitándolos a usar un baño público cercano. Creo que es solo la educación y dejar que la gente sepa que ese no es el lugar adecuado para hacerlo. Y tenemos lugares para que la gente use el baño, justo al otro lado de la plaza. Pero también algunas señalizaciones que dicen, solo aguántalo de aquí hasta que llegues al baño, no tienes que orinar aquí. En comparación con el alto costo de la limpieza a vapor para lavar las superficies afectadas por la orina, el costo de la pintura repelente es mucho menor, favoreciendo no solo la imagen de la ciudad, sino la cartera de sus residentes.